Gracias por continuar en Sintonía, a continuación estaremos analizando un tema por demás impactante, nos acompaña Julio Talamonti, y es que terceras personas aprovecharon los bloqueos que se registraron en diferentes puntos del país, pero uno específicamente en el departamento de Retaluleu, en donde ingresan a robar a un negocio. Tenemos información y detalles sobre este incidente, bienvenido Julio Talamonti. Hola Alejandra, ¿cómo están televidentes? Es un gusto saludarles y es que es increíble, porque mientras unos estaban reclamando sus supuestos derechos en cuanto a una prórroga para X o Y razones, mire usted lo que pasaba en esta gasolinera, los ladrones aprovecharon esta banda delincuencial, precisamente toda esta confusión, entraron a la gasolinera, dejaron a gente afuera en vehículos, lograron someter a quienes estaban ahí adentro en la oficina, se llevaron lo que quisieron, no les importaron las cámaras de seguridad como usted está viendo precisamente en este momento, y luego pues tranquilamente no, con armas en mano, salen con el dinero, salen con el botín, y este es el momento, esta es la hora en la que los que no saben en dónde están son nuestras autoridades de seguridad. Esperemos Alejandra entonces que pronto pues se pueda dar con el paradero de estos sujetos, porque al final de cuentas allá en Retaluleu actuaron de una manera muy bien organizada, y nada quita que sea una nueva forma de operar y que pueda darse en cualquier otro departamento y lugar. Por supuesto, de hecho estos bloqueos se desconoce si continuarán mañana, recién hablamos con Juan Carlos aquí en Nuevo Provial, y no pudo confirmar esta información, Julio Talamonte, ¿y recomendaciones si persisten estos bloqueos? Bueno, yo creo que una de las recomendaciones primarias en este caso, dado lo que está sucediendo, es que usted tenga un extremo cuidado en su negocio, es decir, si usted tiene así como en esta gasolinera, una oficina aparte de donde es el lugar donde se vende la mercadería, esa manténgala cerrada y no deje entrar a nadie. Una recomendación muy importante, fíjese, pudiera ser para los negocios privados, que puedan, fuera de las cámaras de seguridad, fuera de los sistemas de alerta, si se pudiera tener alguna persona de seguridad, un agente de seguridad privada, porque esto ayuda en mucho. Sin embargo, hoy estamos viendo que la economía no da tampoco para eso, Alejandra, así que lamentablemente esto nos deja ver una cosa más, una vez más también, el hecho de que somos nosotros los ciudadanos, trabajadores, honrados, decentes de este país, quienes tenemos que vivir presos tras las rejas todo el tiempo, con candados, con dobles llaves, porque ahí están los ladrones, los delincuentes, los asaltantes al acecho, para ver cuál es la presa más fácil de asaltar, de robar, de extorsionar, etc. Definitivamente y probablemente este día, Julieta Alamonte y las fuerzas de seguridad pudieron haber estado concentradas en la atención de estos bloqueos, y esto favoreció, claro, estas acciones. Así es, esto es lo que aprovecharon, porque obviamente la Policía Nacional Civil durante estos bloqueos estaba en esa función precisamente de prevención, de alerta ahí máxima para lo que pudiera pasar, y pues les quedó abierto el campo, el camino a estos delincuentes allá en la ciudad de Retaluleo. Ahora esto nos lleva a pensar una vez en una cosa más, Alejandra, es evidente que nuestra Policía hace su mejor esfuerzo, pero es evidente que rápidamente, y no sé cuándo será ese rápidamente, necesitamos lo que hemos dicho ya tantas veces aquí en TN23, elevar el número de los agentes de policías al menos a 70 mil agentes efectivos, para que se pueda dar este tipo de situaciones, es decir, atender manifestaciones, atender bloqueos, atender instituciones personales, funcionarios, pero también atender el tema de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Por supuesto, esto va más allá de aprovechar un día para robar, no fue porque se bloqueara, que robaron, probablemente ellos ya tenían este plan, y simplemente el contexto y la situación les favoreció para poder cometer el hecho. ¿Cómo prevenir entonces estos hechos delictivos? Afortunadamente se logra documentar, pero en algunos casos no es posible. Alejandra, es evidente, como tú dices, que ellos ya tenían a este negocio, esta gasolinera, como un lugar que ellos iban a robar. Ahora, lograr prevenir que vaya a pasar esta situación en algún determinado momento y en algún determinado lugar, Alejandra, eso es muy difícil, porque al final de cuentas ya te tienen seleccionado, ya te tienen visto, por eso lo que hay que evitar es ser la víctima más fácil, la víctima más débil. Vamos a ver en el pensamiento criminológico, ellos siempre, los criminales, se van con quien es más fácil de interceptar, aquella persona que está distraída, aquella persona que está en otra cosa, o aquellos negocios que ellos saben que no tienen seguridad, aquellos negocios que ellos saben que manejan mucha plata, mucho dinero, mucho efectivo, y que pues tampoco se tiene cuidado alguno en el tema o en materia de seguridad, o simple y sencillamente un descuido, donde ellos sabían que, por ejemplo, qué sé yo, a X hora esa oficina iba a estar abierta, y que esto ya es una situación rutinaria y de siempre, entonces ellos lo aprovechan de esta manera. Por supuesto, lo aprovechan de esta manera, como usted lo menciona, ¿a qué número y de qué forma puede denunciar las personas que son víctimas de estos robos, o bien que están bajo algún tipo de amenaza? Esto es muy importante, obviamente lo obvio es venir y denunciar al 110, pero eso es para una acción inmediata, mire, me acaban de robar, así que por favor, para que se ponga en alerta la PNC y pueda interceptar, obviamente, a las personas. Ahora, a través de la aplicación móvil, a través de su celular, usted es muy fácil que ingrese a la página web del Ministerio Público, o MP Denuncias, y ahí puede hacer la denuncia exactamente de lo que sucedió en breve tiempo, la puede hacer con nombre, la puede hacer anónima, y después se puede presentar, inclusive a alguna oficina del Ministerio Público que hoy tiene presencia en los 340 municipios para poder ratificar o para poder ampliar esta denuncia, pero lo que sí debe de hacer es denunciarlo. Ahora, estas personas, al final de cuentas, en este negocio de Retaluleu, están haciendo algo también que es muy bueno, y que termina siendo hoy por hoy, Alejandra, fíjate que una de las mejores formas de denuncia, porque rápidamente después la gente ubica a estos asaltantes, que es hacerlo a través de las redes sociales, pero por supuesto que este no es el sistema de justicia oficial, aunque aquí en Guatemala termina siendo eficiente, efectivo y eficaz. Por supuesto, es importante denunciar y también tener en mente a los números a los cuales se puedan comunicar las personas. ¿Este número funciona para todo el territorio? ¿No es específico por municipio, para dejar esto claro? No, no, no. El tema del Ministerio Público y el tema del número de la PNC, esto funciona para todo el territorio nacional. Ahorita con estas imágenes de las cámaras de seguridad que se han hecho virales ya aquí en Guatemala y que TN23 se está presentando también, pues seguramente ya al menos una o dos de las personas, de las cuatro que estaban ahí adentro para robar, habrá sido reconocida ya por alguien. Entonces, el seguir la pista, esto va a ser un poquito más fácil, ¿no? Por eso, todo sistema de seguridad como el CCTB es importante para documentar, pero el mejor sistema de seguridad es la prevención y la prevención es que si usted tiene una oficina como esta ahí en cualquier negocio, no solo en una gasolinera, la mantenga bajo llave. Lo mismo aplica para nosotros en lo particular. Si los vehículos van con las ventanas abiertas, son vulnerables. Si los vehículos van sin los seguros, son vulnerables. Si usted está dentro de su casa, pero no le tiene el pasador, el seguro o la doble llave, sigue siendo vulnerable. Así que, por favor, no nos podemos confiar. La mejor prevención está en nosotros mismos al tratar de cuidarnos de todas las maneras y formas posibles. Por supuesto, hay responsabilidad de cada uno y poder asumir también, en este caso, la responsabilidad de proteger un negocio, de proteger estos lugares que son vulnerables. Ahí quizá no acecha la extorsión, pero sí estos grupos criminales. Sí, y recordemos una situación, al final de cuentas, Guatemala está segmentada por los estratos del crimen organizado. En las fronteras encontramos a los tratantes, en las fronteras encontramos ya cárteles de narcotráfico, en los corredores trazados para el narcotráfico mismo están también sus operadores durante y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Encontramos el territorio de las pandillas, encontramos el territorio de extorsionistas, no solo de pandillas, sino que también de imitadores, y pues todo tipo de delincuentes. Y como estos, que son asaltantes, que son aprovechados y que son banda bien organizada, porque se ve que había un estudio, que había inteligencia. Inteligencia no me refiero a la inteligencia que puedan haber tenido, aunque también la tuvieron, sino que la inteligencia es el previamente saber, conocer, el detectar cuáles son los puntos débiles, los puntos fuertes para poder atacar. Y como bien lo dijo Alejandra, buscar el momento exacto y perfecto que fue hoy en medio de los bloqueos. Mañana es muy probable que estos bloqueos continúen por X o Y razón, porque aquí ya bloquean por todo en Guatemala, así que usted muy atento. Oye. Por supuesto, muy atentos y pendientes de lo que pueda suceder. Estos incidentes no se registran únicamente cuando hay bloqueos en el país, sino quizás una práctica diaria y es peligroso. Yulio Telemonti, ¿cómo cierra el análisis de esta tarde? Bueno, yo creo, Alejandra, que es importante advertir a nuestros televidentes sobre la importancia que tienen, primero, y que conozcamos lo peligroso, lo difícil que está nuestro lugar. Lo peor que podemos hacer en seguridad es confiarnos, en la confianza está el fallo. Si nosotros creemos que hemos vivido en una casa y no ha pasado nada en 20 años, puede pasar en el año 21. Si nosotros creemos que tenemos un negocio como esta gasolinera donde no ha pasado en 5 o 10 años nada, puede pasar en cualquier momento si nosotros nos confiamos. Así que lo que tenemos que hacer es desconfiar de todos, estar en la calle, atentos, izquierda, derecha, atrás y adelante de todo lo que pasa, estar en un centro comercial, atentos, estar en un estacionamiento también atentos y por supuesto cuidarnos de la manera en que pueda corresponder en la casa, en los negocios, en el trabajo, con sistemas de seguridad, si es que esto está a nuestro alcance, sino simple y sencillamente pues la atención nuestra en todo momento y si a pesar de todo eso, porque también puede pasar, usted es interceptado como lo que vemos allí en pantalla, la mejor recomendación es que haga lo que ellos hicieron, que no se opusieron porque ya fueron interceptados en ese momento, ahí hay más del 95% de probabilidades que si usted quiere hacer algo para interrumpir ese atraco, salga usted herido, salga muerto, así que lo que se puede hacer es recuperar las cosas, recuperar el dinero, poner tras las rejas a la gente si usted denuncia, lo que no se puede recuperar porque los milagros están difícil realmente de hacerlos, es recuperar la vida, así que tenga mucho cuidado con eso. Yurita Lamonti, gracias por haber estado con nosotros y acompañarnos en este espacio, es así como iniciamos el mes y también en la semana de su gusto. Correcto, un honor. Chao.